Música Bienvenidos otra vez a mi oficina aquí en el Capitolio para otro reporte. Les quiero hablar de algo que tuvimos esta semana, un proyecto presentado por los republicanos en la legislatura aquí en la Cámara de Representantes. Y el proyecto este es para hacer el proceso más difícil para registrarse una persona para votar y también hacerla más difícil cuando quieren ir a votar, cuando tenemos elecciones. Ahora, este proyecto quiere indicar la diferencia entre los dos partidos, el partido republicano y el partido demócrata. Nosotros como demócratas siempre queremos que más personas en nuestro estado, en nuestro país, participen en las elecciones. Pero los republicanos siempre quieren que menos salgan a votar porque cuando menos salen a votar es cuando ellos ganan las elecciones. Nosotros decimos queremos que todos salgan a votar porque es mejor para nuestra democracia. Ahora, el proyecto que presentaron les quieren hacer más difícil cuando van a registrarse a votar, que van a tener que pagar y presentarse ciertos documentos que les van a costar hasta 22 dólares. También, cuando van a votar, lo quieren hacer más difícil para votar porque van a tener que presentar documentos que ahorita no tienen que presentar. Ahora, si tenemos personas que no deben de votar, ahorita el fiscal puede ir a investigar si esas personas tienen el derecho de votar. Pero no queremos una ley nueva como la que están presentando a los republicanos, que realmente es para hacer el proceso más difícil. Esta ley pasó en la Cámara de Representantes, pero todos los demócratas votamos en contra de esta ley y casi todos los republicanos votaron en favor de esta ley para hacer el proceso más difícil. Ahora va esta ley al Senado, y ojalá que no pase en el Senado, pero si acaso tienen la oportunidad, por favor, hablen a su senador y díganles que estén en contra de esta ley para hacer el proceso de votar más difícil. Como siempre, si tienen ideas o preguntas, por favor, me pueden llamar, mandar un e-mail, una carta. Aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Estamos hablando.